Yo sí te quería preguntar, porque es verdad que ayer justo que me encontré con José por ahí estuvimos hablando sobre el personaje de Hamlet y es verdad que es que justo yo le decía que aunque no me he puesto a memorizar el papel porque solo hoy nos ha pasado ya la reducción, el definitivo que vamos a hacer, pero sí que leyéndolo, intentando pensar en, veía a un tío, pues lo que tú has dicho, la inacción. O sea, yo le decía, tengo que pensar en otra voz, porque al final, yo por ejemplo, siempre mis actuaciones a lo mejor son un tono muy alto, soy algo agresivo y tal, y decía, este tío es que le veo como un pusilánime, que está nostálgico, perdido, melancólico y tal, que aunque sí que tiene mucha acción. El lenguaje está lleno de violencia, te va a dar para gritar, no te preocupes. Sí, pero no en el lenguaje, me refiero, yo le hablaba de la voz. Bueno, te va a dar para modular, en ese sentido sí, pero es verdad que normalmente, mira, en teatro hay una cosa muy importante con el texto, y es que el texto, el buen teatro, hay dos malos teatros y normalmente todo consiste en el mismo error, que es no encarnar la palabra, es decir, no hacer carne la palabra, no hacer la tuya. ¿Por qué el cómico consigue emocionar a Hamlet con ese recitativo lleno de figuras retóricas sobre la guerra de Troya? Porque encarna las palabras. Conseguir encarnar lo que estás diciendo hace que te muevas distinto, no hace falta gritar. Blanca Portillo, que es una gran actriz por muchos motivos, a mí no me gusta porque grita mucho. Igual que otros grandes actores españoles, chico, ¿no hace falta gritar? ¿Claro? ¿Entiendes? Entonces, ahora, el reto es ese, es un pusilánime. Entonces, ¿cómo representas a un pusilánime? Pobre está ahí con la inacción, está dramatizando la inacción. ¿Me voy, no me voy? Bien. Sí, sí, de hecho va a la acción, va a comer. Está que no puede más el pobre. Bien. Entonces, hay dos momentos en los que la escena de la madre, que es brutal, y ha dado para los freudianos para muchísimo, y daría para estar hablando, está enamorado de la madre, no está enamorado de la madre, porque es una escena de alto contenido sexual. No he hablado mucho de la sexualidad en Hamlet, y es un tema interesantísimo. Toda la escena con Ofelia, con la que sí había mantenido relaciones, no os quepa duda, hay referencias casi explícitas, tiene que ver con el deseo, con el deseo sexual, con eso que os decía, ¿no? Os decía antes que Hamlet no desea nada, y el deseo, en el fondo, decía Santo Tomás de Aquino, que es lo que mueve al hombre, lo que lo mueve es la dínamo, es lo que pone en marcha al hombre. Bien sea un deseo físico, llamado necesidad, de suan en francés, que es un deseo que puede ser satisfecho, bien un deseo que no puede ser satisfecho, pero es lo que te mueve, lo que te pone en marcha el movimiento. Si es un tío que, como dice Lacan, un psicoanalista de los años 50-60, francés, pesadísimo, que no tenéis que leer, si podéis evitarlo, evitadlo, decía que Hamlet tenía enajenado el deseo, es decir, que era incapaz de desear nada. Es la enfermedad del siglo XX, XXI, XXI ya. Deseamos todo y no deseamos nada, y a veces estamos el domingo en casa y no sabes qué quieres. Ese es Hamlet. No sé qué quiero. No sé qué quiero. A mí me pasa, ¿eh? No sé qué quiero. Y abres Netflix y empiezas a buscar series a ver si alguna te calma la ansia que te ha entrado. Y cuando tenía 20 años, te vas y te vas con tu amigo y vuelves a las 7 de la mañana si hace falta o no vuelves. ¿De acuerdo? No, no. ¿Por qué? Porque hay un deseo de algo, pero es un deseo enajenado, no tiene objeto, o no te satisface el objeto de alguna forma. No sé si lo veis, porque a lo mejor eso sí te da alguna clave, ¿no? De hecho es el melancólico, el apático. El que quiere algo, el melancólico es el que quiere algo, pero no sabe qué es. Es que ría, pero no lo quiero, porque si lo quisieras lo harías. La diferencia entre, hay dos tipos de, el mundo se divide en dos tipos de personas, los que hacen cosas y los que no. Y los que no suelen responder al tipo melancólico, de no sé lo que quiero y no hace nada, mientras que el que desea con fuerza algo lo hace. ¿Entendéis? Y lo hace y punto, ya está. Montar una obra a veces es así, uno se empeña, vamos a montar, vamos a montar. Pues uno tiene que desearlo mucho para que salga. Yo lo sufro muchísimo, aquí sois unos cuantos. Yo para conseguir un grupo así, en mi universidad, me las veo y me las deseo. De hecho tengo una cierta envidia mimética y a ver si puedo captar, algunos en Valencia se viven muy bien. Bien. ¿Más preguntas? Venga, animaos. ¿Me podéis hacer preguntas también sobre teatro, sobre actuación, sobre interpretación, sobre... Es que aquí arriba impone mucho, entonces si no se importa, si puedo... Por lo menos así, ¿vale? Me llamo Rocío. Bueno, ¿cuál es la llave para abrir ese velo que impide, o sea, que define una obra como buena o como mala en el sentido de que el público se siente identificado en una realidad psicológica en la que se ve reflejado? Muy bien. Eso me da para hablar de algo de lo que han hablado, que es la catarsis en Aristóteles. Cuando el público va a ver un sacrificio, el público en Grecia se deja llevar. ¿Habéis visto, creo que es la segunda de Matrix? ¿Habéis visto el momento del baile cuando todos se ponen a bailar todos juntos? Un momento muy ritual, ¿de acuerdo? Ahí el público se ha identificado completamente, está metido completamente en el mogollón. ¿Entendéis? No sé si os ha pasado alguna vez. A mí me pasaba cuando iba a los conciertos de música, a los festivales de música. El último que fui ya tenía un hijo y recuerdo Lori Meyers y Placebo, creo que eran los dos que fui a ver. Y yo digo, bueno, ya soy un señor, yo me iba a mantener atrás a disfrutar de la música y tal, no pude evitarlo. Era demasiada gente bailando, dándolo todo, entonces, ¡pah! te deja llevar, te arrastra. Eso es la catarsis, ¿entiendes? Te identificas tanto con lo que estás viendo que te da subidón. Por decirlo así en términos un poco más modernos, ¿no? Te purificas, te libras de todo el mal rollo que tenías, de todo, ¿eh? Entonces, eso se puede conseguir de dos formas, ¿vale? Se puede conseguir, pues, haciendo un blockbuster, lo que en cine se llama un blockbuster, ¿no? Un, yo qué sé, Star Wars, Fast Furious, cualquiera de estas, ¿no? Que te pueden aburrir o no, pero te dan la chicha que necesitas. Estás ahí, ves violencia, ves sexo, ves prácticamente todo, romanticismo, si queréis. Soy un, tengo una gran debilidad, un gran pecado, que es que me gustan las comedias románticas. Mi mujer las odia. Yo un domingo por la tarde, cuando estoy melancólico, me pongo una comedia romántica y soy medio feliz, ¿no? Es terrible, es una cosa que me da vergüenza decir. Pero ese es el movimiento catártico, ¿entiendes? De alguna forma, mira, 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 como yo, como yo, así querría estar yo. Te identificas, te identificas, te identificas, y terminas y... Un gran suspiro y te has purificado de alguna forma, te has identificado con algo. Esas no son las grandes obras. Te preguntarás, ¿cuáles son las que dividen? ¿Cuál es la llave para entender? Las que son grandes obras literarias, artísticas, os he puesto antes el Guernica de Picasso, grandes obras cinematográficas, son aquellas que revelan la realidad, que hacen cierto lo que se está viendo. De alguna manera, devuelven al hombre la posibilidad de mirar la realidad tal cual es. Y la realidad en una obra de teatro es la realidad de las relaciones interindividuales, interdividuales, que decía Girard, ¿no? Las relaciones que mantenemos entre nosotros y sobre todo, la cuestión central que hemos visto en Hamlet, que es que nos revela cómo asesinos, como en términos de cultura cristiana, como pecadores, como lo que somos, gente que es capaz de lo peor. Esas son las grandes obras. Y ahí tenemos para Girard el catálogo y para Harold Bloom el catálogo, está muy claro. Shakespeare, Cervantes, algo de Lope, algo de Calderón, y luego ya pasan directamente al siglo XIX. Es como si la revelación que aparece en la pasión, en el Evangelio, hubiera necesitado siglos para irse activando, ir produciendo obras que ayudaran a esa revelación de la que os hablaba antes. Una revelación, insisto, que Girard dice que es antropológica, que es científica. Lo digo por si alguien... No, es que yo no me creo todas estas cosas, no pasa nada. La lectura que hace no es una lectura teológica, sino una lectura antropológica, ¿de acuerdo? Que nos revela eso precisamente, la condición humana. Y ahí tenemos ya en el siglo XIX a Dostoyevsky, a Flaubert, a Stendhal, a Proust, ya en el siglo XX, a Thomas Mann, la lista es enorme. Yo incluiría, por supuesto, a García Lorca, pero no a Miguel Hernández, a quien también he estudiado. Incluiría también hoy a Juan Mayorga, pero no a Rodrigo García, y a Angélica Lee de la Medias, de tres autores contemporáneos de la escena teatral actual, por ejemplo. Entonces, si hay una llave, la llave es que te revele. O sea, que de alguna forma la catarsis sea una catarsis que no está basada en la violencia de la venganza, en la violencia sacrificial, sino en esa otra violencia de la que hemos hablado, que es la violencia del amor. Que es una violencia en la que yo dejo que el otro sea. Una violencia que, por cierto, se da en el actor también. El actor tiene que dejar de ser para que el otro sea. Esto lo decía Butiglione sobre un joven actor polaco que hizo mucho teatro en los años 40-50, que luego hemos conocido como Juan Pablo II. Tienes que dejar de ser para que el otro sea. Y eso en teatro es fundamental. El que está detrás con las luces, deja de ser para que el otro sea. No sale. Y las luces casi nadie se da cuenta. Una vez me criticaron las luces, estoy a punto de... Pero casi nadie se fija en las luces. Son fundamentales, ¿eh? Fundamentales. Una buena iluminación... Ante una mala iluminación, mejor es que no haya luz. Mucho más mejor. De hecho, yo que no ilumino muy bien, normalmente hago una iluminación muy fija, muy estática. Muy neutra. Pero el director no sale. Y el actor, que es el Robert De Niro, pues es un actor que cada vez es peor. Tampoco le hace falta ser buen actor, porque ella tiene un caché que dice, bueno, yo voy a disfrutar de lo vivido. Pero no deja de ser para que sea el personaje. Y para mostrar o revelar aquello que quiere revelar. Entonces esa sería la clave un poco, ¿no? Que te diga la verdad. Es lo que pedimos todos. Que nos digan la verdad, ¿no? Por ahí irían los tiros. Puedo dar respuestas más breves también, ¿eh? Pues aprovecho que tengo el micrófono. Tuve la suerte de presentar un balde de agua y creo que esa obra es exactamente una violencia de amor dentro de otra violencia de amor. Es decir, la violencia que se hace el actor para dejar de ser y ser el personaje y la violencia de Santa Mónica que desaparece en una obra que no habla de ella, pero ella es la que sale. Entonces... Me da un poco de vergüenza decir que soy el autor de un balde de agua. Sí, sí, por eso lo pregunto. No te he entendido. Te había entendido un balde de agua. Digo, no conozco la obra. Un balde de agua, que es ese monólogo a tres voces de tres Mónicas, tres momentos distintos de la idea de San Agustín. Mónica embarazada, Mónica madre de un niño adolescente bastante cretino y Mónica ya mayor cuando su hijo ha reconducido su vida. Sabéis que la conversión de San Agustín se dice que fue fruto de las lágrimas de una madre. Esa obra tuvimos la suerte de representarla en la cárcel de Picassén, delante de hombres. Las mujeres iban descansadas. Quiero decir, era una situación complicada. Fue, creo que es la mejor vez. La representación que recordaré toda mi vida por el efecto que consiguió. Y es verdad. De hecho, la primera Mónica estaba embarazada realmente. de su primera hija. Y es dejar de ser, primero para los ensayos, para ir a los ensayos, para echarle horas. El teatro es una cuestión de horas, 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 trabajo, 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 horas, horas, repetir, repetir, repetir. Pararte en una frase, hacerla una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Entrar otra vez, entrar otra vez. Sal, fuera, vuelvo a empezar desde el principio otra vez. ¿De acuerdo? Es eso. Aunque la hora dure media hora, dure una hora y media. Es así. Y luego, además, no poner tu vida. Yo soy bastante poco Stanislavski, bastante poco método Stanislavski. Yo no creo que el actor tenga que buscar un sentimiento con el que identificarse. Puedes usarlo, pero no puedes abusar de eso. Está todo en el texto. Tienes que dejar que el texto se adueñe de tu cuerpo, de alguna forma. Y luego es Mónica, que deja de ser para que su hijo sea. Es el misterio de la maternidad. Para mí es un misterio increíble. Mi mujer es madre, es una profesional como la copa de un pino, psicóloga, trabaja en un centro de menores y además es madre de cuatro niños. Y yo, a mí no me gusta hacer estas cosas de los hombres y las mujeres somos distintos. Yo creo que no. Que no en muchos sentidos y que sí en otros muchos. en uno en el que mi mujer es distinta a mí es que ella es capaz de dejar de ser para que sean los niños. Y a mí normalmente me molestan. Sobre todo cuando estoy leyendo un libro o estoy escribiendo algo. ¿De acuerdo? Entonces, es ese dejar de ser. Y de alguna forma eso funciona en teatro. Es importantísimo, es fundamental. Esa es la única disciplina del actor. Y esto yo me lo he encontrado en actores, yo soy católico, os podéis imaginar, imagino, no lo sé. Pero en actores católicos y no católicos. ¿De acuerdo? Por eso a mí me gusta mucho la gente de teatro. Siento que hay una comunión con ellos muy especial, más allá de las pequeñas diferencias que nos puedan separar. Porque es la única profesión y la de maestro también, en la que uno tiene que dejar de ser para que el otro sea. Esto es fundamental. Y Hamlet también habla mucho de eso. Hay una cosa de la que habla Hamlet de la que no hemos hablado. Representa esa sociedad decadente del SINOR, es una sociedad en la que todos quieren ser y es absolutamente enfermizo el modo en el que todos se espían. Hamlet espía a Claudio, Polonio y Claudio espían a Hamlet, Gilderstein y Rosencrantz espían a Hamlet, Hamlet espía a Ofelia. Hay un momento en que la mira en el montaje de Kenedrara, en la película, que se queda unos segundos largos, una pausa larga, mirándole la cara, escrutando la cara, espiándola cara a cara. La escena de los espejos es brutal. Lo dice todo, es el panóptico. Él monta un gran salón lleno de espejos, en el siglo XIX, y puede ser observado desde cualquier espejo, porque los espejos son de estos policías. Entonces, tú entras en ese salón y no sabes desde dónde estás, ni siquiera desde atrás, porque si yo estoy aquí y hay un espejo y tú estás ahí, yo te puedo ver mirando a ese espejo y no sabes que te estoy mirando. Me explico, ¿no? Ese juego de espejos es absolutamente, si tuvierais que ver alguna película, a veces es absolutamente apasionante, pero sí tienes que dejar, yo creo que eso es lo que funciona. Igual que en una obra de teatro, también en un montaje. Cuando uno va al teatro, si vais mucho, seguid yendo. Y ved cosas malas y buenas, y es muy importante ver de todo. Pero cuando una obra funciona, además del texto, lo que hay es ese trabajo de dejar de ser, y sobre todo que el director y los actores han entendido que tienen que contar una verdad. Y este punto es central, contar una verdad, decir la verdad. Entonces es muy importante, porque en Shakespeare todo es ambigüedad. ¿El espectro? ¿Es bueno o es malo? ¿Claudio? ¿Es bueno o está arrepentido? ¿La madre? ¿Qué pensáis de la madre? ¿Es buena o es mala? ¿Se arrepiente a mitad? ¿Se pone de parte de Hamlet? ¿Y Ofelia? Ofelia probablemente es la víctima inocente de toda la obra, que se vuelve loca, magníficamente interpretada por esa gran actriz que solo come, ha hecho un mal papel en su vida, que es el de Titanic, Kate Wisted. Hay un vídeo en YouTube muy gracioso donde le vuelven a poner Titanic que ya hace un año o dos y horroriza la mirada. Es una cara de horror y de pavor. Una excelentísima actriz. Hace, para mí, la mejor Ofelia que he visto en mucho tiempo. Ahora, este año pasado, en Londres, lo hacía Benedict Cumberbatch, el Sherlock, el Doctor Strange. Hacía un Shakespeare muy interesante a nivel escénico, muy, muy interesante. Y Daniel Dennett, el de Brad Charge, la serie esta de Policía Británica. También Doctor Who durante un par de temporadas, creo, un actor británico reconocido. Pues Daniel Dennett, también una versión que se puede ver en YouTube, en la BBC, de la Royal Company. Muy interesante, porque el montaje es muy interesante. Empieza, sabéis que empieza con el pase de guardia y es una cámara de estas de seguridad. También dado hoy en día, ¿no? Y entonces van todos con sus escopetas, van pasando por ahí y de repente aparece el espectro. Es muy, muy interesante. Muy interesante. Que deja a la altura del Betún la del Centro Dramático Nacional, que normalmente hace muy buenos montajes, pero es que es desagradable de ver. Ya es bastante desagradable la obra como para decir, a ver, no me gustó, no me gustó mucho, peor fue la anterior. Aunque entiendo, entiendo, entiendo al director, que es polaco, entiendo bien lo que quería conseguir y creo que, pero es cuando abusas mucho de un sentimiento o de una idea, y te olvidas del texto. Entonces la idea de que Hamlet sea tía y que la han educado como un tío violento toda la vida. ¡Oh, qué buena idea! Oye, y si hacemos que todos tenemos la misma edad y vestimos con rollos medio paranazis, así como si fuéramos todos nazis de negro, un rollo osado y tal, y montamos una orgía. Entonces, con esas dos ideas montan todo. Hamlet, Hamlet es mucho más que eso. Claro que te puedes encontrar eso en Hamlet, por supuesto. La decadencia del sínore es eso y mucho más. Claro que sí. Pero no hace falta, pasa en todo, o sea, recuerdo un montaje del condenado por desconfiado de Tirso de Molina, donde hicieron una cosa orientalizante, muy oriental, muy zen y tal, muy chula, pero en todo ese montaje había un puente, un típico puente japonés, así como muy oriental, muy bonito, en medio, con un río que pasa por debajo. Claro, si tú pones un puente ahí no lo puedes quitar en toda la obra. Entonces, tienes un problema escénico muy serio. Es una idea muy buena que los cinco minutos que aparece, ¡Oh, qué chulo! Y luego quítalo. ¿Entendéis, no? Entonces, cuidado con los montajes, concentraros en una sola idea. Hice al texto, siempre, volvés al texto, al texto, al texto, está todo en el texto, todo está en el texto. Eso es lo grande de Shakespeare y de Juan Mayorga y de los grandes, que está todo en el texto. Cuando Rodrigo García dice que a él el texto no le importa, dice, bien, tú lo que quieres es impresionarme, que yo pase un buen rato en el teatro, pero no me voy a llevar nada a casa. Y esa llave de la que tú hablabas no la tiene él. Antes que nada, muchas gracias por venir. Feliz año. Gracias. También por lo de la puerta. Era para comentarte, como has hablado de la ambigüedad que hay en Hamlet, quería saber tu opinión, o sea, directamente. Bueno, pues yo creo que la ambigüedad es la que no hay que resolverla. Lo que dice Hamlet es que lo que hay es ambigüedad. me explico, que esa ambigüedad es fruto de no ver que todos somos culpables de asesinato. Modelo respuestable. Vale, vale. Es decir, no, 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 claro, los críticos, ahora amplió, los críticos se han pasado cientos de años decidiendo si el espectro era bueno o malo. Yo creo que lo interesante es que ese espíritu quiere que nos preguntemos si el espectro es bueno o malo. No sé si me explico. Quiere que nos preguntemos, que nos cuestionemos, porque si es malo, pues no me vengo y ya está. Pero ¿por qué no te vengas? Y si es bueno, pues me vengo porque tengo que hacer lo que me dice un espíritu bueno. ¿Entendéis? Pero ¿dónde queda la verdadera autonomía del sujeto, el sujeto libre? Del que hablaba antes, ¿no? No soy libre, hago lo que un espectro me dice. Vamos a preguntarnos si el espectro es bueno o malo, no te voy a dar más datos y decide. Lo que quería decir era que al salir el inteligente al pueblo le da lo que necesita. Hamlet fue poco representada, por cierto. Al pueblo le da lo que necesita y muchas de sus obras son carnaza para el pueblo porque él era un empresario y quería llenar el teatro, ¿de acuerdo? Pero en sus obras siempre mete algo de metateatro, algo de fingimiento, algo de este meta, de esta metanfetamina o metadona o lo que sea que hace que se activen cosas en el inteligente, en el despierto de manera que cuando salga tenga una conversación como esta afuera. ¿El espectro era bueno o malo? ¿Ofelia? ¿Se acostó? ¿No se acostó? ¿Hamlet quería Ofelia o no? ¿Qué pensáis? El romántico que llevamos dentro dice sí, pero tiene, claro, como le puede lo de la venganza tiene que rechazarla, ¿estáis seguros? ¿Y Ofelia quería Hamlet o lo único que quería era casarse con el príncipe? ¿Y Shakespeare? Digo, vamos al texto. Pues en el texto ¿qué es lo que tenemos? Lo dice Shakespeare al final. Hay dos citas de Hamlet que a mí me apasionan. Una es palabras, palabras, palabras. Cuando Polinio dice ¿qué estás leyendo? Palabras, palabras, palabras. Y la otra es la que os he citado antes al final cuando dice silencio, al final, antes de morir, su última palabra es silencio. Y la respuesta es Shakespeare es esa, pero no es un silencio ya está, sino un silencio en el que tienes que aprender a escuchar qué es lo que realmente te ha revelado esa obra. ¿Vale? No intentéis resolver la ambigüedad porque lo que funciona en literatura es la ambigüedad precisamente. Si has dicho que el objetivo de la obra es darnos cuenta de que somos realmente asesinos y que todo está como oculto por los mitos que hemos ido construyendo en la cultura y eso. Es que tenemos un profesor de filosofía que es muy insistente con que el mito es lo que constituye todo, toda tu... O sea, estamos... Entonces, es como que estamos ahí atrapados y no podemos salir y qué solución hay si somos... Ver Hamlet en un buen montaje, leer los evangelios, la pasión, leer el Quijote, leer los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Crimen y castigo, vale, algo más breve, leer... A ver, algo más breve. Bien, leer Rojo y Negro de Stendhal, algo más largo todavía que Karamazov, leer los nueve volúmenes de En Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust y perderte con él leyéndolos. Ver... O sea, esas... Claro, totalmente de acuerdo. Claro, si es que vivimos rodeados de mitos es imposible salir del mito. El mito, mito, la palabra griega mito significa narración, que tiene mucho que ver con el logo, que significa discurso, no significa razón, significa discurso. Se entiende que es racional, pero es todo un juntar palabras. ¿De acuerdo? De manera que hasta la filosofía es una especie de mito, incluso la ciencia se ha convertido en una especie de mito. ¿Cómo podemos salir? René Girard lo dice claramente, a través de... Por eso decía, no es una cuestión de fe y también, René Girard dice, habla de una cosa que él denomina conversión literaria, que significa que yo, como autor escribiendo, en el caso de Shakespeare, de Proust, de Cervantes, o como lector leyendo, hay un momento en el que digo, momento, el Edipo rey, ¿no? Un momento en el que nos damos cuenta que Edipo, o sea, Edipo, vemos como Edipo se da cuenta porque nosotros ya lo sabemos, que es el hijo de su esposa y el hermano, hermanastro, de sus hijos y que no tiene la culpa y hacemos ese es el momento, ese es el momento de la conversión y para René Girard eso tiene que ver con la gracia, pero eso ya queda a la fe que tenga o no cada uno, pero hay un momento en el que dices, esto es verdad, entonces dices, esto es así, esto es la realidad, aquí estoy tocando chicha, ¿de acuerdo? Por eso se dice que Hamlet es muy real, eso lo habéis oído seguramente, ¿no? Que Hamlet es más real que muchos de nosotros que vivimos metidos y oprimidos por el mito y que el Quijote, decía un amuno que el Quijote estaba más vivo que Cervantes en una de las bautades o paradojas que le gustaba a don Miguel y un amuno, decir que estaba más vivo, hombre, no, está vivo Cervantes, el Quijote es un invento de Cervantes, pero, ¿por qué parece que está más vivo? Porque nos está diciendo algo que es verdad, pero cuando habéis dicho en el Grélica no sé quién ha dicho lo de la luz, por ahí también iban los tiros, es interesante que haya una luz ahí arriba y que como es un cuadro cubista la luz ilumine puntos que lógicamente no deberían iluminar. Cuando ya conseguimos darnos cuenta de esto, imaginemos que toda la sociedad se da cuenta y nos quedamos ahí desalentados, ¿qué hacemos? O sea, no podemos evitar ser asesinos. Sí, Doménage, que es un intelectual francés dice que Girard nos pone ante un trato sordido. O aceptamos que somos todos asesinos y seguimos viviendo como podemos, estamos en eso. El cinismo ha llegado a política ya, es que esto es lo que hay y a nuestras vidas también, es que es lo que hay. El cinismo es muy interesante, bien. O, la otra parte del trato sordido o aceptamos morir por el otro y entonces, como un alumno que tengo, cada vez que tiene una semana libre o dos o consigue dinero se va a un campo de refugiados a Grecia, a Turquía, donde pueda y está loco, la gente lo dice. Y sus compañeros dice que está zumbado, Javier, está zumbado, dama de la cabeza. Por eso, la locura de Cerván, la locura del Quijote, la locura de Hamlet, esas locuras fingidas son muy interesantes. Por supuesto que Don Quijote está loco y quiere librarnos a todos de la locura, de seguir esos mitos y de creernos que somos caballeros andantes y de creernos que podemos saltar desde un balcón y acertar a la piscina, ¿no? De creernos esas cosas. Bien, porque lo hemos visto en una película y Don Cruz lo podía hacer. Bien, nos presentan a otro loco, a un loco humilde que vuelve a casa derrotado y sin embargo vence. El texto del final del Quijote es una maravilla, es una maravilla, porque a mí no me da pena, me da pena que se muera Don Quijote, como a Sancho Panza que le da mucha pena, pero muere en paz. Lo firmo por decir, ser capaz de decir lo que dice Don Quijote cuando muere. Los románticos que dicen ha triunfado la razón, ha oprimido al sujeto, que ha vuelto a casa sin cumplir sus sueños, porque el Quijote es el que lucha por sus sueños contra toda la sociedad. No, no. Porque además cuando aparecen estos locos son señalados, como este pobre chico que se va, cada vez que rasca un poco de dinero en los trabajos que tiene, se va a un campamento de refugiados. Que no es otra cosa que dar la vida. De una forma un poco él vuelve luego a su casa y podemos decir un poco hipócrita, ¿no? Pero por ahí van los tiros. Dejar de ser para que el otro sea, echarle horas al profesor, echar horas preparando clases, perder el tiempo con el alumno, estar con él, al enfermero, perder tiempo con el paciente, no contestarle una... No sé si me explico, porque luego es que mira, es que claro, tal, no sé qué. Oído en el pasillo de un hospital, es que claro, es que la de la 17, es que cómo es, porque tal, porque la muy no sé qué, no sé cuánto, y se va apuntando el mito de la de la 17, la de la habitación 17, ¿no? Así empiezan los mitos. Y luego, ay, se me olvidó darle la medicina, ay, se ha muerto, ah, bueno, es que claro, es que era tan pesada. Estoy exagerando mucho, pero ¿entendéis, ¿no? No, no funcionan así los mitos, pero ¿entendéis, ¿no? ¿Cómo va? Claro, te revela que tu mirada sobre el otro no es inocente y que a lo mejor podrías empezar a mirar inocentemente al otro, no con un sentimiento de culpa pabullante, que te incapacita, pero eso ya tiene que ver con esa conversión literaria de la que hablaba René Girard. ¿Quién es el profesor de filosofía, por curiosidad? Javier Mula. Vale. Lo que dice está muy bien, es que es eso, es verdad, es así. Yo me lo temía, os he ofrecido la A o la B, pero me temía que iba a pasar esto. Así puedo proponer venir otro día a hacer un taller, que me gustaría muchísimo. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias.